Un niño sin amor Qué triste Un joven sin amor Qué pena Un hombre sin amor No siente No vive No sueña Un mundo sin amor Se para Las flores y el sol No puede creer Sin aire dormió No cantar No voy a ser Señor No puede creer No puede creer No puede creer No puede creer Yo quiero por tu amor, para poder sentir Yo quiero por tu amor, para poder vivir Porque si no, ¿para qué me sirven estas manos? Y esto tiene las maneras claras sin tener con quien conversar, con quien Yo quiero por tu amor, para poder sentir Yo quiero por tu amor, para poder vivir Porque si no, ¿para qué me sirven estas manos? Y esto tiene las maneras claras sin tener con quien conversar, con quien Yo quiero por tu amor, para poder vivir Y esto tiene las maneras claras sin tener con quien conversar, con quien Raja 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 ¡Gracias!